Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Calleón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas masacras. Ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo vídeo, un nuevo artículo, una nueva reseña, un nuevo editorial, en fin, todo lo que aporta Radio Calleón Urbano como medio en pro de la cultura, en pro del rap y también del movimiento urbano. Bastante tensión hoy con esto de Don Omar, con esto de residente. Les quiero recordar que el preciado tiempo tuyo, ese tiempo que tú le dedicas al consumo de nuestro contenido es valioso e importante, no solo para contribuir a la plataforma, sino también para la formación de la educación de ustedes. También abajo de cada vídeo, al lado donde están los botones de compartir y de likes, ahí tienes un corazón con las gracias y ahí puedes contribuir a esta plataforma mediante un donativo. También te recuerdo que en cada descripción de cada uno de nuestros vídeos se encuentra nuestro Patreon, está nuestro Paypal, también está la dirección para adquirir toda nuestra pinta, nuestro merch, toda nuestra ropa y así también estarás contribuyendo a nuestra plataforma Radio Calleón Urbano. Me trae un TBT, se los anunció en Instagram, un TBT de nada más y nada menos que del papá del lápiz, un tema precioso, un tema de redención, un tema el cual me gusta mucho, el cual respeto muchísimo y es ese lápiz quizás que hablábamos en un momento dado con Rubinsky, ese lápiz consciente que también aporta haciendo la diferencia como MC dentro del arte del liricismo, dándonos temas que sencillamente son icónicos. Vamos a disfrutar de esta video reseña porque es dura, muy buena y un hermoso video enviándole un saludo a mi hermano de RSK Films que hizo el visual. Este tema lleva por título Planes gigantes en colaboración con Annabelle. Vamos a disfrutar del lápiz consciente en este Drawback Thursday porque hoy es jueves y hoy recordamos al lápiz. Ahí básicamente está lápiz en una de sus famosas presentaciones, en una presentación simulando un concierto, una presentación y vemos al público eufórico con uno de sus más icónicos coros, uno de sus más icónicos estribillos. Ciertamente historia es lo que brinda lápiz consciente cuando sobre todo tú escuchas ese tema. Tú no eres de nada, tú no eres de nadie. Y vemos básicamente la sala vacía porque esa expectativa que radia el público en algún momento dado ustedes han escuchado esa frase de los artistas sobre todo con con el tema del cantante, no? Que es que cuando baja el telón y se acaba todo, tú eres simplemente otro mortal más. Eres otra persona, no eres quizás ese de la fama en en tu lado personal, en tus momentos más sagrados, más quizás de resguardo. Tú dejas entonces de ser otra persona. Yo soy el cantante que todos han venido a escuchar. Pero entonces cuando se ve el público y se va todo, lo que queda es simplemente el ser humano, esa persona. Este es de esos videos que ciertamente lápiz descarga mucha emoción sentimental. No es el lápiz quizás pretencioso, es el lápiz sin ser el lápiz, es abelino y haciendo él como ser humano. Vamos viendo las fotos de la familia de lápiz, o sea, él ciertamente siendo él. Yo creo que eso es una palabra que muchos de los artistas, y le digo muchos, sin lugar a dudas, creen, aunque monten esta careta, este payaso, estas pantomimas, estas a veces, por decirlo así, actuaciones o lo que nos transmiten a través de las redes, muchos de sus videos de su estilo de vida, muy adentro, ciertamente son otro tipo de persona. Pero obviamente, como es lo que han vendido o lo que reflejan, eso es la careta que tienen que mantener. Lápiz siempre se ha desprendido de ese vínculo. Ha sido de los muy pocos artistas urbanos, por decirlo así, que la gente lo conoce un poco más a fondo. Y aunque él no es una persona abiertamente, por decirlo así, que expone mucho a su familia. Saben que lápiz es una persona que no deja de expresar su amor por sus redes, en sus temas, en sus canciones, en su vida, por esa madre que lo crió, Palín. Y esa parte esencial de la vida de lápiz es bien importante, sobre todo en este tema, porque planes gigantes podríamos deducirlo como construcción o análisis de estas dos palabras juntas, compuestas como que son los planes gigantes de un artista de prevalecer, de ser exitoso, opulente, tener riqueza, expandir su mercado, en fin, muchísimas cosas. Pero el plan gigante es otro y eso es lo que nos muestra lápiz en este video. Hasta la victoria siempre. Amar, reír, sentimientos. Esas son las cosas importantes y eso es lo que valora lápiz. Lápiz, lápiz sin quizás yo haberle extendido una mano o darle un abrazo. Me siento como si lo hubiera hecho por el regocijo que me llena, el bálsamo que me causa su música. Y esto es lo que mucha gente no entiende, que es que a veces nos llena tanto dentro de la música, hacer música buena también, más allá que música para pegarla, música para que se va a éxitos, música para que nos vayamos de giras internacionales y pues podamos comprar carros, vehículos, aviones, yates, botes. O sea, eso no te trae la felicidad. Y sin decir el nombre, quizás algunos de ustedes los deduzcan. Hay una persona que tiene que ver mucho con la música. Que ahora mismo se encuentra en una situación muy difícil de su vida. Pero bien difícil de su vida. Al menos eso es lo que se comenta en voces de pasillos, como decimos nosotros. Y es una persona bien opulenta. Que podrá tener todo el dinero del mundo. Pero ciertamente su vida o el futuro de ella, y no de la vida existencial, sino de su vida como ser humano, cuelga de un hilo. Deduzcan quién es. Qué bien, requisitos para echar para adelante. Muy buena voz de Anabel. Me gusta mucho ese timbre vocal. Este tema lleva varios años. Este video, por lo menos a nivel de producción, se hizo para un 3 de febrero del 2014. O sea, que estamos hablando ya sobre casi 7 años. Ahí vemos piruetas de unos B-Boys. Los elementos del Hip Hop y la cultura del Hip Hop como modo de vida que vive Lápiz Consciente, siempre están presentes de alguna manera en todos sus videos. Por cada golpe de que la vida me ha dado una bendición. Y es que es difícil a veces ver que la vida, de la manera que es, y los golpes y las experiencias que nos da, las rechazamos y las vemos mal. Pero yo, por lo menos, y creo que también Lápiz, hemos adoptado esa postura de que cuando más la vida te la pone difícil, cuando más tú caes, más fuerte tú te levantas. Y estas son pruebas que te da no solo el Señor, la vida en general, para tú crecer como ser humano. Lo que fácil viene, fácil se va. Por lo que tú trabajas y luchas, eso es lo que permanece contigo para toda la vida. Que bien, Lápiz arrodillado, ya ustedes saben, dándole, pues, este bálsamo de oraciones dentro de sus versos. La manera filosófica de él poder ver la vida, comprender muchas de las situaciones que no solo le pasan a él, sino que le pasan en torno a su vida en general, a los seres humanos y a su familia. Que mi mamá murió, fue voluntad de Dios. A veces me levanto y no tengo ni puncerquillo, pero tengo brillo y gente que conoce mi realidad. No tengo puncerquillo, pero tengo gente que conoce mi realidad, que saben cómo vivo. O sea, ustedes saben que muchas veces se le ha expuesto o sobreexpuesto que si hay carros, que si no hay carros, que si tiene un Camry, que si no tiene esto, que si no tiene lo otro. Y yo vuelvo a lo mismo. Miren. Usted, hasta con un motor, sea feliz. Dele gracias a Dios. Cuando miramos atrás o miramos hacia abajo, hay gente que lamentablemente está peor que uno. Y uno tiene que llenarse de bendiciones muchas veces por lo que tiene y no por lo que quisiera tener. Lo que tú puedas obstentar o tener va a ser por parte tuya, va a ser el esfuerzo y el sacrificio el que te va a llevar ahí. Pero dale gracias a Dios por lo que te ha dado y cómo te ha premiado en la vida, sobre todo pudiendo respirar cada mañana y levantarte. Has olvido, ha sido mucho lo que he sufrido, he llorado y he reído, como toda persona común, he ganado y he perdido, pero sigo firme aún y aunque la vida maltrate mi diario vivir. Guau, o sea, este tema que nos hace reflexionar ante la vida, sobre todo teniendo mucha esperanza, fe, la nueva creación, un niño, vemos niños que están naciendo, niños pequeños en el video, niños quizás bebés, como decimos nosotros. Pues ciertamente nos da esa lucha, esa esperanza de que nuestro sol siempre va a brillar, de que el ser humano va a prevalecer con pros y contras, problemas y bendiciones, pero siempre vamos a tener como que esa luz al final del túnel. Este video es precioso, a mí me encanta. Yo voy a vivir el presente. Yo voy a vivir el presente. Aunque me toque vivir, no importa cómo me toque, yo voy a vivir el presente. Tengo que luchar por los míos, tengo que echar para adelante. Tengo que ser ese, esa zapata, ese cimiento, esa fortaleza que le da obviamente peso y equilibrio a la vida de los que me rodean. Porque yo he sido paciente y lo he tenido todo por ser un caco caliente. Me he visto en el lodo, pero de cualquier modo el tiempo no se para y no te espera. La segunda no es igual que la primera oportunidad. Qué bonito, ¿verdad? Esa parte donde están jugando con el niño, o sea, esa inocencia muchas veces. Ese campo donde quizás no se buscó, por decirlo así, unos locations de estudio, quizás privados, interiores, sino que se dieron al exterior donde todo el mundo está vestido de blanco o sin camisa, siendo el natural, buscando pues obviamente ese color blanco que nos da esperanza. Que nos da, de cierta manera, trae ese elemento de santidad, de paz. Como las palomas blancas, por ejemplo. Básicamente eso es lo que se busca aquí. Hoy tengo edad y fuerza de voluntad. Y sinceridad para echar para adelante. Con Dios mediante. Hoy tengo posibilidad de ser celebridad como cantante. Miren lo que le da a él. Gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad. Gracias a Dios. De ser celebridad como cantante. No pide otra cosa, que no es comunicador de esto, que no esté en redes, que no es una celebridad, pero haciendo la salvedad como cantante. Esas son las cosas importantes. Y esas son las cosas importantes. Vuelve y recalca a él, ¿no? Dentro básicamente del coro. Esa palabra, esa frasecita, que son las cosas importantes, lo que te está cantando Anabel. Esa es es la mejor fortaleza para echar hacia adelante. Esa es la mejor excusa. El tú caerte y poder levantarte. Básicamente vimos ahí A modo de pantomime El mimo, pero es lo que es un popper ¿Cómo se llama eso? En el elemento del b-boy Lo que le llamamos en Puerto Rico el electro o el electro boogie Y Y eso es lo que ejemplifica Básicamente esa imagen En el visual muy bueno Me gustó mucho Este video me gustó mucho Sobre todo los temas Porque no son imágenes que están corriendo rápido No, verdaderamente se adentraron muy bien en el guión Y sobre todo en la letra de la canción Y reflejaron Esa conducta que quería imperar dentro del tema musical Ahí vemos a una joven que le están dando la palabra Muy bueno No hay nada en este mundo Lápiz tiene esa confianza Esa aura Esa armadura que enviste Que ciertamente Le puede caer todo Puede venirse el mundo abajo Y Lápiz se va básicamente Anteponer Va a resurgir como el Fénix Nuevamente nos dicen el tema Porque ciertamente Lápiz lo ha vivido todo Viene O sea, miren Cuando nosotros Venimos de abajo Ustedes Yo Más allá de allá abajo No vamos a pasar No vamos a caer Cualquier cosa nos hace invencibles Cualquier cosa nos hace ricos No digo que seamos inmortales Eso es otra cosa Pero ante los tropiezos de la vida Ante las situaciones a veces que nos pone el destino Sentirnos preparados Para afrontar las realidades De la vida que llevamos Es bien importante Y eso es lo que Lápiz nos está expresando Mi bendición es tan natural Con poder celestial Rival Tu moral se cayó Igual que cayó tu boca Hablas tema Siente el fuego que quema Por mi tema Tengo problemas Pero no soy esclavo del sistema Rema Que a mí no me vence tu tema A mí no me vence tu tema Y ya ustedes saben Nunca va a faltar esa barra Para los detractores Para la gente que se interponen Ante la investidura De un lápiz consciente El papá absoluto Del rap en la República Dominicana Y como dije Uno de los mejores raperos de Latinoamérica Sin lugar a dudas Aunque mucha gente no sienta incidencia del lápiz Directamente en su país A nivel de continente americano Hispano parlante Lápiz tiene una fuerte incidencia Ustedes vieron el combo Como estaba vestido de negro Como hace la diferencia En esa parte Y lápiz los mira Y como que Para allá yo no voy Tú sabes Ese es el coro de la maldad Lo vieron con la careta O sea Tiene dos caras Todos esos metamensajes Son sabrosos Los videos de lápiz A mí me encantan Por eso Siempre tiene O sea Este tipo de A mí me gustan Todos Los códigos Que lanza lápiz Siempre en sus temas Pero cuando Es un tema así Un tema de redención Un tema de grande espiritualidad De que Es para reforzar Los valores humanos Para darte una enseñanza Me encantan Todos siguen intactos Porque no me he vendido Como mercancía barata Por eso el tipo Tanata Alérico a las ratas Que visitan Mi consultorio Ratas de laboratorio Ay Y hasta un tema así Lápiz no suelta Sin lugar a duda A los que tiene Ahogado A los que tiene hasta aquí Porque han tratado Ya tantos años Cuando sendarán Por vencido Y como que Engancharán los guantes Y dirán Coño Vamos a seguirle Dando cascarazo A lápiz Para qué Si lápiz es la figura Más influyente Que ha tenido El rap Dominicano No hay otro No hay otro en sí Que tenga mayor incidencia En el rap Dominicano Que lápiz consciente Y hoy por hoy Tú buscas el 90% 85% De todos los artistas Que están Sumados Dentro de la ola De la música urbana En República Dominicana Y de alguna manera U otra Tú le preguntas Y ustedes van a decir Coño Porque es que lápiz La hizo Lápiz pudo hacerlo Porque yo no Y eso Eso Es trayectoria Eso es histórico Eso es Nobel Por eso es que Es el papá del rap Porque nadie Ha logrado Básicamente Hacer Que más gente Entre a la música Que lápiz consciente Si yo fuera Lápiz consciente Y fuera un tipo Bien pretencioso Lo primero que digo Es que estos Ustedes me Te deberían De pagar A mí una renta Por estar En mi casa Porque mi velorio Será como el de Notorio Como póster Pegarán todos Mi recordatorio Pues hoy rellena Cada uno más Transitorio Mi letra Será El supositorio La letra Será el supositorio Ya tú sabes Nos vamos a limpiar Esa letra Va a coger Y va a limpiar Todas esas Cloacas Todas esas mentes Vamos a extraer A sacar Completamente Toda esa gente Que Que ciertamente Se la pasan Y se la viven Básicamente Inyectándonos No solo maldad Sino Injuria Contenido basura En fin De todo Porque eso Trae todo Solo Dios Solo Dios Solo Dios Es el único Y ese es el único Que puede pararnos Ciertamente Porque la palabra Tiene poder Tú eres el arquitecto De tu propio destino Qué bonito Qué bonito mensaje Tú eres el arquitecto Y ciertamente Claro que sí Eres el constructor El que arma El que forma Tu propio destino Esas son las cosas Esas son las cosas importantes Muy buen coro Me gustó mucho El hecho de que utilizar Una fémina Como Annabelle Para hacer este coro Con una muy bonita voz Una muy buena melodía El ser humano Y sobre todo Mis hermanos dominicanos Tienen Tienen un futuro Por delante En la música Inmenso Eso yo se lo he dicho En otras ocasiones Creo que Que han adoptado Han visto Han adquirido experiencia De muchos otros países O de otros hermanos Latinoamericanos Pero han hecho Su propia senda Están haciendo Su propio rumbo Y no solo eso Están aprendiendo A jugar Muy bien Demasiado bien El juego De las grandes ligas En el rap Pero eso Tocándolo aparte Ciertamente No podemos olvidarnos De De las cosas Positivas En la vida Y ahí es que Vienen entonces Planes gigantes Que el plan maestro El plan de Dios Es mucho más fuerte Y más potente Que cualquier otro plan Y que tú propones Como hombre Pero al final del día Los planes gigantes Los determina Dios Y eso es lo que te dice Lápiz En la vida En la vida Se vive el instante Orar Pedir Con fe Porque Dios Tiene planes gigantes Muy 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 duro Muy duro Muy duro Muy bueno Lápiz Consciente Este tema precioso Planes gigantes Tras El álbum Fue de la producción JMX JMX en la producción Dimensión X Produciendo 2014 Del 2014 El tema Planes gigantes En colaboración Con Anabel Lápiz Consciente De la producción Letras Lápiz Consciente El abusador A.K.A. El mejor No crachá Muy bueno Muy bonito Video Ahí tienen a la gente De Lápiz Básicamente Los que estuvieron Contribuyendo Y colaborando En ese video En ese audiovisual Muy bueno Hasta aquí Llegamos Básicamente En este TVT De hoy Que ciertamente Es otro tema Otro gran éxito Otro gran mensaje Bonito mensaje Que nos envía Lápiz Consciente Con planes Gigantes En colaboración Con Anabel Dime allá abajo Que te pareció Este TVT Que te parece Este video La música De Lápiz Consciente Sobre todas las cosas Regálanos ese like Comparte Oye Y suscríbete Masacra Vamos a masacrar Y a suscribirnos A Radio Callejón Urbano Y a ver esos videos Y a aprender Sobre todas las cosas Así que Dale a la campana Para que reciba Las notificaciones Cada vez que colgamos Un nuevo contenido Un nuevo material Hasta la próxima Este fue el TVT Como les dije Lápiz Consciente Planes Gigantes Aquí en Radio Callejón Urbano See ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!